¡Hola mis nequitos y nequitas! ¿Cómo están? Aquí Sayaka Hanai Kotaru con un nuevo capítulo de Donkey Kong Country del reto Android Y la verdad que ya llegamos al jefe del primer mundo y lo vamos a pasar Así que espero que les guste ya que vamos a hacerlo con mucha calma para que sea un poquito más largo Ya, ok, ya, ya empezamos Uno Dos Siempre hay que calcular Tres Tengo que calcular ¡No! ¡Diablos! ¡Mátame, mátame, mátame! ¡No! No, 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 no es justo Yo quiero Donkey, yo quiero Donkey, yo quiero Donkey Kong Country Yo siempre lo hago con Donkey Kong Ya, todo de nuevo, todo de nuevo Dos, no Vamos 4 no escuché que no me está ya mata me mata me tiene que fallar una vez más ya vamos 1 2 3 4 5 y ahora sí 5 vamos eso lo logramos y si gente y así fue todo el primer mundo bueno que más decirle decirles muchas gracias por vernos y se me cuidan bechito es niña para todos chao no 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 ¡Suscríbete al canal!